Este jueves la Dirección de Ecología del Municipio de Benito Juárez inició con la primera jornada de limpieza de cenotes urbanos en Cancún, actividad de gran importancia para la protección de estos ecosistemas. Por ello invitan a la ciudadanía a sumarse al programa para contribuir al cuidado de estos espacios. Hoy arrancamos con el programa y estamos haciendo el primer cenote que como ustedes pueden ver, pues no nada más está lleno de basura sino que también está todo enmontado adentro, hay que limpiarlo por dentro lo más posible, liberar el agua y estamos pidiendo el apoyo de todos los vecinos que a veces son poquitos renuentes pero estamos tratando de convencerlos de que esto esté en beneficio de ellos mismos porque este es un foco de contaminación si se deja de esta manera. Entonces el programa de cenotes tiene como objetivo hacer conciencia en la gente de que estos son espacios importantes que están conectados con el manto acuífero y que tenemos que cuidarlos porque el agua es elemento fundamental de la vida. Uno de los principales problemas que enfrentan estos ecosistemas son las malas prácticas por parte de los vecinos ya que convierten estos sitios en tiraderos de basura provocando un deterioro de estos espacios así que con estas acciones se quiere demostrar que hay un gran interés por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez en mantener en buenas condiciones los cenotes urbanos de la ciudad. Primero que nada que la gente vea que hay interés del municipio por recuperar estos espacios para beneficio de ellos mismos porque dejarlos así representan un foco de infección a la salud pública es importante. Se mencionó que la actual pandemia es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos de consumo para cuidar el medio ambiente que sin duda es el más afectado por la contaminación que provoca el ser humano. Yo creo que todo lo que nos ha pasado con esto de la pandemia y todos los problemas que hemos tenido son alarmas que nos está mandando el ambiente de que tenemos que cambiar nuestros hábitos nuestros hábitos de manejo de basura, de consumo, de plásticos. Ya no debemos de estar con las mismas prácticas de siempre, tenemos que cambiar, tenemos que salir adelante buscando un planeta mejor para todos. Y aquí el problema principal son las basuras, que la gente cree que este es un lugar de basurero y pues es importante que vean todo lo que se saca para que ellos mismos empiecen a tener conciencia. La Dirección de Ecología llevará a cabo estas jornadas una vez al mes con el principal objetivo de concientizar a la población sobre la importancia del cuidado de estos ecosistemas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández.